Bueno, mirá, por suerte ya estuve hablando con el que era el encargado provisorio, estuve hablando con los coordinadores y sus provisores. Por suerte en lo que se refiere a la producción de expedientes y al stock, porque la CED Central nos fija parámetros de objetivos a seguir en el CAODAI, por suerte en esa cuestión la ODAI está bien. Sin duda, el punto fuerte que hay que trabajar es el tema de infraestructura. Como habrán pasado, vieron que están unos archiveros que están separando una gente u otra y que es muy incómodo porque falta todavía la segunda parte del piso y que hay que ir haciéndolo. Cuando nosotros podamos tener todo el local funcionando a pleno, sin lugar a dudas va a ser más cómodo no solamente para el personal, sino también para la gente que viene porque vamos a poder tener más operadores para atender los distintos beneficios. Ahora arrancaron bien porque están trabajando y van a hacer la asunción a la vez, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esa fue la idea, venir, ponernos un tanto sobre la situación antes de la asunción, de tal manera que ir delineando a ver qué son las cositas que faltan, cuáles son las cosas que no importan, cuáles son las cosas que están bien. No parar. No parar, no, por supuesto, no, no. Lo que tiene una ventaja que tiene hacer es que no para. Vos te vas, tiene turnos, tiene gente, entonces vos tenés que estar constantemente ahí haciendo reclamos de calentación. ¿Con qué ANSES se encontró? Mirá, como lo dije recién, en cuanto a la producción de expedientes y en cuanto al stock, lo encontré bien. De cualquier manera yo ya lo había visto en Buenos Aires. Se cumplen los objetivos que pide la Ciencia Central. El tema es, sobre todo, de infraestructura. Puedo repetir, habrás pasado, viste, que están ahí con unos archiveros separados, hay gente arrinconada. Bueno, esa es la parte que hay que trabajar. Hay cosas que hay que llevar para arriba, ¿entendés? Entonces, cuando nosotros terminemos de local, no solamente va a ser más cómodo para empleados, sino también para gente, porque vamos a tener más lugar para más operarios y para que puedan atender más al público.